Bienvenidos desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, de Sala Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tenemos un invitado especial para nuestro ciclo de entrevistas, el doctor Pablo Victoria. El doctor Pablo Victoria es economista de UPOL University en Chicago, doctorado en filosofía y letras de la Universidad Complutense de Madrid, sidenal de la Escuela Superior de Guerra, ex senador de la República y oficial en retiro del ejército. El doctor Pablo Victoria viene a traernos un aporte muy interesante sobre nuestro seminario virtual sobre la liberalización de las economías, en nuestro webinar sobre la globalización de los negocios y el negocio de la globalización, la privatización del dinero. Y adicionalmente, él nos va a hablar sobre algunos de los otros intereses que tiene sobre los estudios en historia que ha realizado. Doctor, bienvenido a la Facultad. Bueno, gracias, muy amable, muy complacido de estar aquí. La verdad es que sí, efectivamente, a partir de unos estudios muy profundos sobre banca libre que hizo el profesor Friedrich von Hayek de la Escuela Austriaca de Economía, entre otras cosas porque yo tengo esa inclinación hacia la liberación de la banca y de la economía, sobre todo, y quitarle el monopolio al Estado de la impresión de moneda. Pues a partir de esos estudios del Premio Nobel de Economía Hayek y, por supuesto, mi inclinación y mi deferencia por los estudios realizados en la Universidad de Chicago sobre todos estos temas, pues me han llevado a, entre comillas, perfeccionar el sistema de banca libre y eso es lo que yo quiero exponer en el día de hoy. Y, bueno, y últimamente también, pues que me he dedicado un poco a los temas históricos, sobre todo en materia bélica, historia de España, historia de la independencia de Colombia, de Venezuela, del Perú, de Ecuador y las gestas independentistas, pero estudiando más profundamente, digamos, los temas históricos y respaldados por la documentación existente. Entonces, pues, he hecho, digamos que varias incursiones, tanto en historia, en economía, además, pues he enseñado en la Universidad de La Sabana y en la Universidad Javeriana en posgrado, temas económicos. De manera, pues, que estoy en ese tema, últimamente he mandado uno de los libros sobre la independencia de estos países a España y una importante editorial para publicar el último libro que he escrito sobre este tema. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, es muy interesante siempre el aporte, bueno, de los ponentes que traen, digamos, estudios, digamos, reveladores, innovadores, sobre todo en estos temas de la ingeniería social, donde se están dando tantos cambios y tantas propuestas, digamos, que han cogido tanta fuerza, pero hay que contrastarlo con las, digamos, como usted lo menciona, el título del Nobel de Economía von Hayek, pues, la vida que tuvo este premio Nobel de Economía, que no supo realmente si él iba a ser economista, si sus padres lo iban a... él quería ser químico, le dio por la economía. Es una biografía muy interesante. Muy interesante y la combinación, yo pienso que más perfecta, es desde el punto de vista teórico de von Hayek y sus obras y desde el punto de vista más práctico y empírico, matemático, de Milton Friedman. Entonces, cuando usted tiene esa combinación de Friedman y Hayek y las dos escuelas de Chicago y la Escuela Austriaca de Economía, pues, tiene una tradición inmensa y muy rica en aportes científicos y teóricos a las ciencias económicas. Claro. Bueno, esta es una de las presentaciones que tendremos en nuestro webinar y ciclo de entrevistas en alta gerencia. Los invitamos, desde luego, a participar a toda nuestra comunidad docente, egresados y administrativos para nuestra nueva presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, algunos de ustedes muy seguramente se preguntarán por qué o el por qué, más bien, de esta conferencia que para algunos será un tanto audaz, bizarra, si se quiere. Bien, y simplemente a eso le tendría que decir que, desde el punto de vista libertario, desde el punto de vista técnico-económico, desde el punto de vista de la libertad de mercados y de la estabilidad que cualquier economista ambiciona para su país, tendríamos que decir que esta conferencia es clave y central en esas metas a lograrse, que yo creo que son metas pues sumamente buenas para la estabilidad del empleo, el crecimiento económico, la inflación que tienda hacia un cero prácticamente absoluto, que no haya más dinero que el que la economía debe soportar o absorber, que entre otras cosas, hoy sabemos que el dinero es un monopolio fundamental del Estado y es un monopolio fundamental y no debería serlo porque no hay ninguna razón técnica, política científica, económica que permita deducir que el Estado debe tener un monopolio, cualquier clase de monopolio, incluyendo el monopolio de la emisión monetaria, entre otras cosas porque los monopolios no son buenos y el Estado se nutre justamente para hacer sus elefantes blancos, para la corrupción que todos conocemos, para alimentar los egos inclusive de los políticos de las emisiones primarias del Banco Central para todos estos cometidos, para hacer puentes donde no hay ríos, para hacer aeropuertos donde no van aviones porque no hay suficiente tráfico aéreo o habitantes, etc. Es decir, el desastre que ha acontecido a muchísimos países del mundo proviene justamente de ese monopolio feroz, inconveniente, que son las emisiones privadas de dinero. Antes no ocurría así, entre otras cosas porque cuando existía el patrón oro, pues había un esfuerzo para conseguir el oro, para sacarlo de las entrañas de la tierra, para purificarlo, para amonedarlo y entonces ese transcurso, ese esfuerzo y transcurso del tiempo pues hacía que esencialmente no hubiese más oro del necesario para hacer las transacciones comerciales, generalmente hablando. Y ahora inclusive con las criptomonedas y eso que hay que minarlas y sacarlas de unas minas y tal, pero además con una emisión limitada de las criptomonedas, pues está ocurriendo el mismo fenómeno que con el oro. Es un movimiento, por así decirlo, de quitarle al estado del monopolio del dinero. Pero yo tengo una mejor fórmula inclusive en que el estado también se puede beneficiar pero competir con la banca privada para las emisiones privadas, que siempre serán austeras, que tal como ocurrió de 1800 a finales del siglo en Colombia, que había emisiones privadas de dinero porque estaba la banca privada, la banca López, la banca de Zipaquirá, etcétera, que emitían sus propios billetes y la inflación en esos 20 años que duró hasta 1886 las emisiones privadas de dinero, pues no hubo inflación. De tal suerte que ahora hemos perfeccionado la fórmula de esas emisiones privadas de dinero junto con las emisiones del estado para darle disciplina, por así decirlo también, a este orden económico al que todos aspiramos, que es un orden en el cual la inflación no sobrepase cero y el crecimiento, ayudar al crecimiento económico de los países, la estabilización y la estabilización monetaria es parte fundamental de este cometido. De manera pues que esas son las razones de esta conferencia. Bienvenidos. Cerrando nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia, la ponencia del doctor Pablo Victoria nos habla sobre esta privatización y liberalización del dinero y surgen nuevas perspectivas y como hablábamos ahora, el primer paso y el fenómeno que tiene que darse es la formación y la educación de estas nuevas generaciones. Vamos a darle paso a las preguntas de uno de nuestros estudiantes. Buen día, mi nombre es Laura Patiño, estudiante de la especialización en alta gerencia. A distancia mi pregunta es, ¿de dónde surge la confianza en algo tan efímero como el papel moneda? Podríamos decir que la moneda a lo largo de la historia ha sufrido una evolución constante, a veces larga, a veces corta, a veces con saltos cuantitativos o cualitativos y a veces retrocesos importantes. Sabemos que con la moneda contante y sonante, porque cuando hay metal suena si la tiras al suelo o sobre una mesa, por eso es contante y sonante. También tenía inconvenientes porque los estados que fabricaban esa moneda o que ordenaban acuñarla, muchas veces por los mismos problemas económicos e inflacionarios, etcétera, le quitaban contenido metálico y entonces le metían más cobre al oro, le metían en esas aleaciones, etcétera, y la moneda se devaluaba. Una moneda que fue sumamente estable a lo largo de los siglos coloniales españoles fue el cuarto, la moneda de A8 que llamaban los españoles, que era una moneda muy ambicionada que inclusive hasta salió por ahí en alguna película y el dólar que de alguna manera proviene de esa moneda y de, digamos de esa moneda española que tenía un contenido singular porque no cambiaba su contenido y tenía una garantía de contenido metálico y de oro y de plata que la hacía muy apetecible. Pero luego cuando el estado descubre que puede utilizar promesas para recoger moneda de la gente u oro de la gente y almacenarlo y mediante una promesa inicial engañosa, por supuesto, que va engañando a lo largo del tiempo es de, reciba usted este billete que tiene la promesa de que si usted algún día requiere el oro que usted deposita con nosotros, pues le devolvemos ese oro, el contenido de este billete es media onza o tres cuartos de onza o en lo que sea de oro y entonces en el momento en que usted requiere el oro pues se lo entregamos y usted nos devuelve el billete. Bueno, esa fue una promesa inicial que luego con el tiempo pues los billetes tenían cada vez menos contenido de oro en la medida en que la población iba creciendo, en la medida en que los gastos del estado iban creciendo y las emisiones monetarias también iban creciendo hasta que llegó el momento en que ese billete no estaba respaldado por nada distinto a una ley que decía que esa era moneda legal. Ahora, las otras evoluciones es que la gente ha ido perdiendo con el tiempo confianza en ese dinero fiat, en ese dinero que le da el estado y por eso han surgido las criptomonedas, que es una forma de moneda privada un poco caótica de fluctuaciones muy grandes en su valor, justamente por la oferta y la demanda que hay y con el inconveniente en que algunas tiendas y comercios reciben unas criptomonedas pero no otras, etcétera, eso causa un tanto la confusión. Yo creo que la conferencia que he dado evitaría esos problemas y le daría un orden y estabilidad a la nueva moneda privada emitida por la banca privada también. Ok, muchas gracias. Bueno, dándole paso a nuestra siguiente pregunta de uno de nuestros estudiantes. ¿Qué tan difícil es que la sociedad asimile un sistema económico como la banca libre? Bueno, la población en términos generales no entendería el esquema. Esto lo entendería, algunos economistas entenderían el esquema y hasta lo podrían perfeccionar, por supuesto. Yo creo que esto solo se logra a base de educación, pero principalmente de educación a los políticos, que son los que, a quienes correspondería hacer las leyes correspondientes, y a base de educación a los economistas, quienes tendrían que promocionar e inclusive favorecer el establecimiento de este nuevo esquema monetario, que sería un salto cuántico hacia la estabilidad de los países que adoptaran este sistema. Por lo demás, pues yo veo lejano el establecimiento de este procedimiento monetario, porque el monopolio estatal es muy difícil de tumbar o de derrumbar, porque el Estado encontró en que con las emisiones monetarias, pues tendría esencialmente la economía por el mango, haría lo que quiere hacer, inclusive, como ya lo mencioné quizás en la conferencia, hacer puentes donde no hay ríos, hacer elefantes blancos, hacer terminales de transportes donde no van buses, etcétera, y todo para irrigar la economía con una política asistencialista o socialista o social, que pudiera producir réditos políticos, no necesariamente económicos, sobre todo en el corto plazo. Entonces yo veo que se requeriría un curso de economía en esta materia, instruir a los jóvenes que están estudiando economía, instruirlos en la libertad y en la, digamos, en el rechazo a los monopolios, cualesquiera que sean los monopolios públicos o inclusive privados que existan, porque todos sabemos que los monopolios son altamente inconvenientes para una economía realmente productiva y competitiva. Y este es uno de los monopolios absolutamente inconvenientes por la irresponsabilidad de los políticos y sobre todo de los que manejan el Estado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora para cerrar ya la intervención del doctor Pablo Victoria, me gustaría preguntarle ya por los temas que competen a nuestro currículo, a nuestra línea de investigación mercadeo cuántico en relación a nuestro webinar, que es la globalización de los negocios. Yo le preguntaría, ¿qué beneficios tendría esto en el efecto de convertir un emprendedor local en un emprendedor global? ¿Qué facilidades podría darse para internacionalizar el emprendimiento nuestro? Este tipo, digamos, de moneda, este tipo de intercambio. Bueno, partimos de la base fundamental en que la economía competitiva y la economía abierta es conveniente para cualquier país, entre otras cosas porque la ley de la ventaja comparativa, que es una ley fundamental en la economía, nos está diciendo que los mercados libres son mucho más productivos y conducentes al desarrollo económico y bienestar de los pueblos que los mercados cerrados. Nosotros en Colombia tuvimos un mercado cerrado hace muchísimos años o hace algunos años antes de la constitución del 91, bajo el esquema del decreto 444 y de el cierre de las fronteras y de las cuotas de importaciones, etcétera. Y eso lo único que logró fue atrasar el país y fomentar inclusive no solamente la corrupción de las aduanas y todo lo que sobrevino inconvenientemente en este país, sino también de fomentar los monopolios internos y como consecuencia de los monopolios la falta de emprendimiento que se encauzó hacia el narcotráfico, hacia el enriquecimiento rápido, hacia, en fin, estas formas delictivas de comercio. Yo creo que es una consecuencia directa de esa cerrazón auspiciada por Prebys y por estos economistas pues que tenían una, a mi juicio, una visión sumamente equivocada de la economía que era esencialmente fomentar la producción interna a base de crear barreras arancelarias para la introducción de productos del exterior y eso fomentó el desastre del cual todavía no hemos salido. Lo cual también quiere decir que si echamos un vistazo a la comunidad europea donde ya hay flujo de mercancía sin ningún límite y sin aduanas que es la perversión justamente de lo que estoy hablando vemos cómo han progresado los diversos países que se han acogido a este mercado común europeo que ahora se llama Comunidad Europea y esto ha fomentado a los emprendedores, ha fomentado nuevas empresas competitivas, industrias, etc. al alejarse los países del establecimiento de los monopolios. Los monopolios van en detrimento justamente de este emprendimiento del que se me ha hablado. Y por supuesto con una estabilidad monetaria donde el signo monetario de cada país tenga un valor auténtico, no inflacionario, pues se pueden conceder créditos de alguna manera blandos para fomentar estos emprendimientos y fomentar la competencia interpaíses y dentro de cada país y con el resto de países. Y yo creo que no hay nada más provechoso para una economía que la estabilidad. Y yo creo que esto sería consecuencia de lo que estoy proponiendo, no solamente la economía abierta sino la estabilidad monetaria del país. Bueno, mil gracias, doctor Pablo Victoria. Usted pues siempre tan generoso con su tiempo. Para nuestra universidad pues siempre es un gusto tenerlo en nuestro campus. Para nuestra comunidad docente, estudiantes, egresados, administrativos, cerrando este ciclo de entrevistas en alta gerencia, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.